Usted se da cuenta que ahí no sirve nada, caballero. Usted se da cuenta que es una mediocridad y es una farsa todo. Mira como el noticiero que no se dedica a buscar las historias reales de personas reales con niños no educables, según ellos, que pueden trabajar y ganarse la vida, según los propios comunistas. Mira como Humbertico habla de Ferrer. Mira esto, siéntate y mira esto. Saludos, buenas noches. El lunes compartí información acerca de algunas pretensiones recientes de los integrantes de ese llamado Movimiento 27N. Cuando la inmensa mayoría del pueblo recibe información, juzga y juzga con elementos y se apega a la verdad. Las personas que están involucradas en estas actividades subversivas siguen tratando de marcarse y de desmarcarse en una especie de zigzag entre posiciones que utilizan el arte como vehículo para derrocar a la revolución, pero tratando de parecer ante los ojos de los demás como cultos y avanzados, como defensores de la única verdad existente, que claro, es la verdad de ellos. Estos avanzados personajes se han dedicado en los últimos días a mostrar solidaridad con otro grupo de personas que tienen como líder a la víctima de Quiñones. Recuerden a José Daniel Ferrer, organizador y protagonista ahora de una presunta, de una nueva huelga de hambre. Vamos por partes. Veamos qué dicen algunos de los convencidos de que acabarán con la revolución muy pronto. Algunos de esos que están organizando las acciones de las que he hablado aquí en estos días. Veamos. Este es el perfil en Facebook que lleva el nombre 27N. Fija en posición. Desde 27N estamos con los huelguistas de Unión Patriótica de Cuba. Hacemos nuestras sus demandas por el cese de la represión, la violencia y el cerco policial que impide la entrada de ayuda humanitaria a la sede de Altamira en Santiago de Cuba. Y aquí algunas imágenes de los integrantes del 27N en solidaridad. Veamos otra postura. La de Tania Bruguera, en solidaridad con los huelguistas de la Unpacua. La operadora política que dice no ser líder, pero que habla y actúa como tal entre sus cercanos y que realmente la realidad es ella la que traza el camino para el resto. Vamos a ver un ejemplo de ese resto. ¿Qué está diciendo una parte de ese resto? Camila Lobón dice, Camila Lobón, una de las más fieles seguidoras de Tania, una de las que asistió a la provocación frente al Ministerio de Cultura el 27 de enero, también fue el 27 de noviembre. Dicen los cercanos a ellas, que es la principal protegida discípula predilecta de Tania Bruguera, un oficio que desempeña a cambio de un salario mensual que ha llegado a los 600, 600 CUC en un mes. Tengo que actualizarme, si ahora serán 12.500 CUP o tal vez le paguen otra moneda que pueda estar más acorde con el lugar. Para aquí, pero hijo, si la estupidez que tú estás haciendo en el noticiero tú la haces gratis. ¿Cuántos CUP te pagan a ti por hacer el ridículo ese con la corbata blanca? Eso parece un pedazo de trapo de cortina. El dinero que gana todo el mundo es malo. Dame el favor de ponerme la cara de la señora del País Vasco que gana dinero para defenderlos a ellos en Europa. Pónmelo ahí, Sandy. ¿Cuánto le pagan a ustedes? Porque por lo menos Camila es una muchacha bonita. ¿Cuánto ustedes le pagan a los esperpentos estos en Europa? ¿Eh? Con dinero además de los españoles. Dinero público de donaciones que recaudan. Ayuda grande. Ayuda de los gobiernos. Mira, tú que estás tan preocupado, Humbertico. Por quien cobra dinero. Aquí tienen los rostros. De los verdaderos mercenarios. Los mercenarios del hambre. Los mercenarios del picadillo de tripa. Claro, ellos no lo comen. Ellos defienden que ustedes sigan acabando con el pueblo. Pero ellos están gozando la papeleta en el País Vasco. Por lo menos Camila, esta muchacha, está dentro de Cuba y está comiendo la misma tripa que no comes tú, Humbertico. Porque tú puedes ir a comprar caje de pollo y todo en la TRED donde trabaja tu papá. ¿Verdad? Déjame ver qué más dijo el mensajero de la mentira. ¿De dónde viene el dinero? Bueno, estos contrarrevolucionarios digitales en no pocas ocasiones han querido separarse. Dejar claro que ellos son diferentes a los contrarrevolucionarios, a los analógicos. Pero ahora, como ven, se están alineando con la justa causa de Ferrer. Ferrer lleva varios días tratando de llamar la atención desde Santiago de Cuba. En una presunta huelga de hambre. Ferrer, el hombre de historial delictivo. Aquí lo tenemos. Que cuenta en su haber desde agresiones. Bueno, autoagresiones, como también lo escuchamos, lesiones graves, robo con violencia, algún que otro secuestro, que en una gira internacional se mostró como el más civilizado, el más incorrecto luchador por la libertad, sigue autoagrediéndose. Bueno, Ferrer ahora es el promotor de un ayuno, de una huelga de hambre. Solo toma agua hace 13 días. ¿Cuál es la idea? La idea es sumar a más personas y con ello llamar la atención de los gobiernos, de los organismos internacionales, que se solidaricen con esto y en contra de la revolución. Nos han llegado algunos detalles de la huelga de hambre. Voy a compartir con ustedes algunos de esos detalles. Vamos a ver. ¿Por dónde le pasaron aguacate? Esto es lo de siempre con los huelguistas de hambre. Soy Fernando González Gallán. Estoy en huelga de hambre porque estoy en contra de la represión. Me llamo Nelvis Maray Ortega Tamayo. Me encuentro en huelga de hambre exigiendo el cese de la represión por fuerzas represivas del régimen castrocomunista. Mi nombre es José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García. Mi padre me dio mil razones para que no entrara a la huelga de hambre y lo apoyara en otras cuestiones. Lamento no seguir su orden, pero no puedo estar comiendo sabiendo que hay personas plantadas en la huelga de hambre. Me siento ahora en este momento en la sede de un pago. Miren para acá. Mi nombre es Alfredo Vázquez. Yo vengo aquí para demostrarles a ustedes el descaro que tiene formado toda esta gente de José Daniel Ferrer. Diciendo que hambre, que hueca, que no sé qué. Ahora mismo veo esto que está aquí. Lo tengo que lo voy a llevar a casa de Julito. El hombre que lo abastece a él con sus mandados, con miguitos y su eso. Tiene unos ponguitos que lo voy a llevar a la muchacha de esa gente. Le voy a llevar unas malanguitas y le voy a llevar unos fumaticos a que tenga así. Para ahí, para ahí. Supongamos, fíjate, supongamos que esto es mentira porque esto es lo de siempre. No te acuerdas cuando Ramón Saúl Sánchez hacía aquí huelga de hambre contra que maltrataran a los cubanos en Bahama. Desde el noticiero también decían que tenía un pedazo de pizza bajo la almohada. Es lo mismo a Omar Arruy Urquiola y a la gente del Movimiento San Isidro que les habían pasado que en el refrigerador que tenían paquetico, que tenían. Señor, la gente que está allí cuidando a los huelguistas tiene que comer. Pero además, si ustedes no dejan que entren los comensales del comedor popular, ¿cómo va a entrar el chivato a llevarle las malanguitas y los tomaticos y los pancitos? Si hemos visto cómo a los viejitos con bastones, ¿ustedes no los dejan pasar de la esquina? Pero vean acá, Humbertico no es el que decía que grabar con el teléfono sin que otro lo supiera, eso era síntoma de mala educación. ¿Verdad? ¿No dijo eso cuando la llamada al ministro de Cultura, que terminó en la piñacera allá afuera? ¿Eh? Ah, pero cuando el chivato supuestamente graba que entren unos tomaticos y unas malanguitas, entonces no es mala educación. Esta gente dan asco. Humberto es lo más defondado, lo más traqueteado. Humberto no sirve, pero para nada. Humberto es el ser más execreable que pueda existir en la faz de la tierra. Lo de Humberto no tiene nombre, el servilismo, el descaro. A Humberto lo tienen que tener grabado en cuatro patas, haciendo cualquier cosa menos un reportaje. Lo tienen que tener por todos los ángulos grabados. Porque yo no puedo concebir que un ser humano por su propia iniciativa se convierta en este pedazo de mojón que es este señor. Déjame ver qué más dijo el noticiero. El que todo dice la verdad, acuérdate de eso. Déjame ver. A ver, pero ¿y este quién es? ¿Quién es? ¿Quién está recibiendo? ¿Quién está recibiendo los alimentos? Porque que llegue el chivato, que dice, le voy a llevar unas malanguitas y unas papitas. Dale, para que tú veas qué clase de descaro está gente allí. Y después aparece y dice, toma, aquí está, cógelo, cógelo. Esto es una mala novela. Esto es una cosa cutre, 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 cutre. Esto es lo más, esta gente no tiene ya ni recursos para defenderse, caballero. Con una manito, gracias, gracias, gracias. Y hay que creer que esas manitos de quién son, de Ferrer. Él le iba a llevar los alimentos a otra persona, a una tercera persona, que es el que abastece a Ferrer, supuestamente. Y tampoco se le ve la cara a esa persona para todos ver. Coño, sí, este es el amigo Ferrer. ¿Verdad? Tampoco. Ay, caballero. Ay, Humberto, de verdad. Humberto, con tantas cosas que tienes para reportar, hijo. Pero, Humberto, haz un reportaje de verdad sobre las croquetas explosivas. Olvídate la huelga de hambre de Ferrer, porque tú dices que eso lo está haciendo. Para llamar la atención de los gobiernos del mundo y buscar solidaridad, ¿no? Ya la encontró. Y ya los gobiernos del mundo están exigiéndole a la dictadura cubana, como nosotros todos los días en este programa, que lo mínimo que le pase a Ferrer o a cualquiera de los huelguistas será su responsabilidad. Son ustedes los asesinos y son ustedes los que están obligando a Ferrer a hacer este sacrificio, este suicidio. Mira cómo ellos se justifican con una bolsita y la cara de un comemierda ahí. Ahora yo voy a llevarle, tú verás, tú verás, qué descaro, tú verás, qué descaro. El descaro del de ustedes, que no sé dónde se van a meter ustedes. No sé dónde se van a meter los chivatos, te lo juro, no sé dónde se van a meter. Toda esa gente que lleva años dañando a sus propios hermanos, no van a encontrar lugar para esconderse. Y le doy mi palabra desde este programa, hoy, 2 de abril. Díaz Canel va a huir en un yate, en un submarino, en una avioneta. Bruno Rodríguez va a huir, Raúl Castro va a estar muerto. Y toda su parentela tiene pasaporte del mundo entero. Los chivatos, los chivatos, alcohólicos, culi, sucios, no van a tener dónde esconderse. Y todas las víctimas de sus chivaterías estarán allí para ustedes.